Entiendo que va a haber un incremento para el mes de octubre, que tiene que ser debidamente sensibilizado con toda la normativa que establece la Asunas, en función a las inversiones que tiene la entidad. ¿En qué porcentaje es el incremento? Sinceramente ese tema lo vamos a evaluar, yo estoy recién tomando conocimiento. Pero usted formaba parte del directorio. Yo había dejado el directorio en el mes de enero, y este tema de tarifas seguro que recién lo han visto ya desde febrero, esos meses, no se ve antes esto. Las tarifas es en función a que cumplas las metas. Solo la Asunas como ente regulador te va a permitir algún incremento siempre y cuando cumplas las metas. Si no las cumples, no hay ningún incremento. ¿Cómo puedes exigir un incremento si no hay calidad de servicio en cantidad y calidad? Gracias.